Música Lunes de la semana 29 de Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 13 al 21 En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud un hombre le dijo Maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó amigo quien me he puesto como juez de la distribución de herencias Y dirigiéndose a la multitud dijo eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar ¿Qué haré? Porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes Para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo Entonces podré decirme ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa, come, bebe y date la buena vida Pero Dios le dijo insensato Esta misma noche vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo Y nos hace rico de lo que vale ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este pasaje y lo que sigue reúne palabras de Jesús Acerca de la ambición, la codicia y el deseo de poseer cada vez más Sin límite alguno Pues en los bienes materiales pone su seguridad Jesús se dirige a todos aquellos que piensan que se alcanza la plenitud de la vida Poseyendo riquezas Y les enseña que la calidad de la vida No depende de los bienes materiales que se acumulen Una vida existosa aparentemente Pero realmente fracasada Pasarse la vida acumulando para perderlo todo en un momento En nuestro texto alguien le pide a Jesús Que intervenga en una cuestión de herencia Jesús contesta que no ha venido a eso Él siempre rehúsa usar el árbitro en asuntos de política o de economía Lo que le interesa es evangelizar y llamar la atención sobre los valores más profundos Como en este caso En que la pregunta le sirve para dar su lección Eviten toda clase de avaricia Pues el dinero divide a los hermanos que por el reparto de una herencia Llegan a enfrentamientos que rompen las familias Y desatan odios que perduran hasta la muerte También el dinero engaña al que no lo tiene en abundancia Como lo expresa esta parábola El engaño consiste en que el dinero acumulado da una seguridad Que en realidad no es, no es tal Y produce la impresión de que con dinero se resuelven problemas Que el dinero no puede resolver Es una necesidad de almacenar solo para asegurar nuestra propia vida Y disfrutarla al máximo Este hombre ha almacenado cosas sin importancia Que le pueden ser quitadas hoy mismo E irán a parar a otros La ruina del hombre rico nos puede pasar a nosotros Su pecado no era ser rico ni preocuparse de su futuro Sino olvidar a Dios y cerrarse a los demás Ser rico ante Dios significa dar importancia a aquellas cosas Que si nos llevaremos con nosotros en la muerte Las buenas obras En concreto el haber sabido compartir con nuestros bienes Entonces tener riqueza no es malo Lo malo es acumular para sí mismo Jesús nos dice hoy que tener solo para atesorar Empobrece nuestra vida y priva a los demás de los bienes Que han sido criados para todos Decía un santo lo que te sobra no te pertenece La belleza de la vida cristiana consiste en trabajar Y tener la capacidad de compartir Así experimentar la paz y la alegría perfecta El examen final será ¿Me distes de comer? Y el no hacerlo es la mayor necesidad Hemos caído en la mayor necedad Hemos caído en la idolatría del dinero No nos dejemos apegar a las riquezas Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones